No, no miras así. Ese es el mismo juez que va a dictaminar culpabilidad o inocencia para ese abogaducho. Yo me voy a ir ahora, Sofía. Pero vos vas a saber de mí. Ramiro, pero siempre fuiste un hombre justo. Nunca me hicieron sufrir tanto. ¿Cómo está el abuelo? Está descansando. ¿Y Leila? No está. ¿Cómo están ustedes? Francisco estaba muy preocupado por lo que leyó en los diarios. No, ya la abuela le explicó al abuelo que fue un malentendido. Por suerte las cosas están encaminadas. Pero a mí me pareció rarísimo que el abuelo no vuelva a llamar porque mi mamá me dijo que lo notó un poco raro cuando habló la última vez. Supongo que está muy sensibilizado por lo que le pasó a Griselda con Marina. Por otro lado, se da cuenta de que los años han pasado y, bueno, fue muy poco el tiempo que pudo estar con ustedes. Y además, las distancias son muy grandes. Bueno, pero existen los aviones. Sí, pero él ya no puede viajar como antes. ¿Qué decís, Fada? Si el abuelo viajaba constantemente. Fada, decime la verdad. ¿Cómo está el abuelo? ¿A el abuelo le pasa algo? Está en tratamiento. Eso es todo. Y no lo puede suspender así nomás. Decirle al abuelo que lo voy a volver a llamar. Tengo ganas de hablar con él. Sí. Decirle que lo quiero mucho y que lo extraño. Se lo voy a decir. Muchas veces tengo ganas de tener cerca mío esa parte de mi historia que quedó en el desierto. Nosotros también te recordamos, Ana. Sobre todo Leila. Leila siempre tiene un tierno recuerdo para ti. No dejes de llamarnos. Recuerda que en esta casa siempre eres bienvenida. Gracias. Adiós, Fada. Hijo, te agradezco que hayas querido pasar este rato conmigo. No, yo también lo necesitaba. ¿Y tú por qué? Mírame. ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veo? Como a un hijo que adoro y que hoy es un hombre del cual me enorgullezco. ¿Y tú? ¿Cómo te ves? ¿Cómo a un hombre que fue a parar a un lugar donde nunca quiso estar? Es que a veces la vida nos pone a prueba y estás en una de ellas. Pero es que últimamente me estás tomando examen muy seguido. Es que esas cosas le pasan a los hombres que protagonizan sus vidas. Aquellos que viven de prestado nunca se habían sometido a este tipo de pruebas. A nadie les interesa si sirven o no. Siempre le encontrás una palabra que lo explica todo. Pero hay algunas cosas que yo sigo sin encontrar la explicación. Es que el destino nos hace ocupar lugares tan distintos. Hoy eres rey. Mañana mendigo. ayer era funcionario del Palacio de Justicia y mañana voy a ser uno más en una rueda de sospechosos. Mira hijo podrán cambiar tus títulos tus atuendos tus pertenencias y hasta tus nombres pero la esencia permanece inalterable y finalmente se impone a todo. ¿Sabes que cada vez que decís eso así de una manera u otra pero siempre me estás dando el mismo mensaje? Es que quiero que entiendas que tu esencia es la de un hombre bueno, noble, justo. Que estés donde estés parezcas lo que parezcas te pase lo que te pase. La identidad es algo mucho más profundo que un nombre y un apellido. Adelante Adelante señorita Ingrid siéntese disculpe el el desorden bueno, jamás imaginé que de Sahara enviara a una mujer tan bella cuyos ojos asemejan más el agua del Mediterráneo que la arena del desierto. Señor Beltrán soy europea y no me vine de Sahara a escuchar comentarios acerca del color de mis ojos. No, no, disculpe no quise ser grosero le pretendí ser gentil simplemente Bueno si desea ser gentil para conmigo y para con la gente a la que represento prefiero que me lo demuestre en otro terreno. Sí, ¿cuál? Necesito que me ayude a encontrar una persona. Sí, sí, cómo no la conozco. No, no creo. Tengo entendido que en Buenos Aires son muchos millones de personas pero creo que usted puede ser una buena guía para orientarme. Sí, 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 sí sin duda sí, tengo muy buenos contactos. Bien. Este hombre pudo haber llegado a la Argentina hace unos 30 años. ¿Y cómo se llama? Rashid Ben Halil Ibn Natia. ¿Es uno solo? ¿A dónde vas tan temprano? Hoy tengo un día muy largo. ¿Y con quién vas a iniciarlo si es que puedo preguntar? Sí, puedes preguntar pero no en ese tono. Por lo tanto no te pienso contestar. Aunque vos no me contestes hay cosas que yo puedo averiguar por mí misma. Gabriel hoy tiene un día decisivo y necesita un poco de tranquilidad. Yo también la necesito y no la tengo por tu culpa. ¿Qué cosa, no? En tanto tiempo todavía no me pudiste dar una explicación acerca de tu mentira sobre tu viaje a Lisboa. No. No puedo. Pero no tengo nada sucio que ocultar. ¿Ah, no? ¿Y si yo te dijera que yo sé muchas más cosas de las que vos crees? Si yo te dijera que igual puedo averiguarlo sola. Decime una cosa, Miguel, ¿qué tenés que ver vos con Sahar? Sí, sería bueno que eso, que libre esa mesa, ¿no? Y consiguiese alguna planta más sería bárbaro, flores. Ah, y ordenenme los papeles o no, miren el desorden que tengo. Yo lo haría encantada, señor Beltrán, pero sucede que no me gusta meterme en sus papeles. No, no, me tase, me tase, me tase. Yo no tengo tiempo y no quiero que esto parezca una posibilidad. Si pudiese sacar esto, no era cigarrillo. Eso ya va a ser un poco más difícil, señor Beltrán. Oh, perdón. Bueno, Olga, como le iba diciendo, este, mire, llegó la invitada de Sahar y yo quiero quedar muy bien con ella, ¿no? Y con Enemir, por supuesto. Me imagino que sí. Pero yo ahora en un rato tengo que salir a encontrarme con la señorita Ingrid para ayudarla en su misión. ¿Pudo averiguar algo más? Bueno, no, ella avisó ya a Sahar que había llegado bien y, bueno, me pidió a mí que yo la ayude para encontrar a esta persona que vino a buscar. ¿Algún pariente? No, no me dijo. ¿Y el nombre? Bueno, me pidió discreción. Perdón. No, 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 no. De todas maneras, a mí me resultaría imposible pronunciar ese nombre. ¿Puedo retirarse, Olga? Bien, permiso. Ah, cómpreme flores. Hola, sí. ¿Ha sido doctor Rapp? ¿Qué pasa? Sí, yo ya sabía que los muchachos habían encontrado custodia policial en la casa del testigo, sí. No, 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 los jiménez no aparecen por ningún lado, no. Ah, bueno, está bien, yo mismo los mandé a borrar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo que se pudre todo? Que el testigo delante de una rueda de reconocimiento... me gustazo verte, ¿eh? Realmente. Para mí es una sorpresa. Pero claro, uno deja pasar tanto tiempo antes de visitarse otra vez. Lástima que me encontrás saliendo. Ah, claro. Ahora tengo un reconocimiento. Decime, ¿tiene algo que ver con Gabriel Aria Maldonado? Sí, apareció un nuevo testigo en la causa. Tu mujer, Sofía, es la abogada del doctor Aria. Sí. Mirá, precisamente quería hablarte de ese asunto. ¿Sí? ¿Cómo estás? Mejor. Mejor me hicieron bien las palabras que me dijiste anoche. Yo lo único que hice es pensar en vos. ¿Y tu abogada? Y ya debe estar ahí, ya me debe estar esperando. Bueno, nosotros te esperamos aquí. Lo que no sé es cuánto... cuánto voy a tardar, ¿no? Bueno, pero eso no importa. Nosotros te vamos a esperar. Gracias, señor. No, no, hijo, no tienes nada que agradecer. Queremos serte útiles. Bien. Bien. Adelante. ¿Qué tal, Olga? No está Beltrán, ¿no? No, salió temprano y muy apurado. Sí, está como loco estos días. ¿No? Más que de costumbre. Olga, yo sé que usted es una persona muy reservada, pero de cualquier manera no me podrá negar que hay un clima raro, ¿no? Estos días. ¿Quién es esta mujer que vino anoche? ¿Por qué está tan alterado, Beltrán? Lo único que sé es que viene de Medio Oriente. Yo no se lo estoy preguntando por chismoso, sino que, como los dos sabemos en qué puede estar Beltrán y esto nos puede afectar, por eso pregunto. No sé exactamente en qué anda Beltrán y desconozco los motivos de la llegada de esta mujer a Buenos Aires, pero comparto su inquietud. Creo que tenemos razones para estar preocupados. ¿Por qué me miras de ese modo? Porque me haces acordar tanto a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿A quién? Una mujer que amó el más grande amigo que tuve en la vida. ¿Y por qué lo dicen ese tono tan trágico? Porque ese amor no se concretó. La vida los separó. Bueno, será porque ellos se dejaron separar. Yo nunca lo permitiría con Gabriel. Y el destino no pregunta. Ana... Miguel... yo creo que el destino lo hace cada uno. Yo nunca permitiría que alguien se interponga entre Gabriel y yo. Qué segura que estás. Por supuesto. mi amigo y aquella hermosa muchacha también estaban tan seguros. Pero la vida... ¿Qué pasará con Gabriel? Quiero recordarle, señor Espeche, que su testimonio es de vital importancia para la causa que se ha abierto como consecuencia de la muerte del doctor Dumas. Lo sé, señor juez. Si me permite, señor juez, quisiera recordarle al testigo que de su testimonio depende la libertad o la prisión de mi defendido el doctor Arias Maldonado. También lo sé. Procedamos entonces. Gracias.